Hola amigos, bienvenidos a mi canal Cocinando con Rocío. Hoy les voy a enseñar a hacer este rico puré de papa estilo Kentucky. Acompáñenme. Para este puré yo voy a utilizar un kilo de papas. Las voy a pelar. Ya pelé todas mis papas, ahora lo que voy a hacer es que las voy a partir en cuatro para que sea más fácil su cocción. Así voy a hacer con todas. Ya partí todas mis papas, ahora lo que voy a hacer es que las voy a poner en una olla donde las voy a llevar a cocer. Voy a poner agua suficiente para que se alcancen a tapar y las vamos a llevar a cocinar. Aquí ya puse mis papas a cocer, vean como están cubiertas de agua, las vamos a dejar aquí para que se coce. Voy a integrar aquí una cucharita de sal. Ya pasó una hora, mis papas ya están muy bien cociditas. Entonces, les voy a apagar y vamos a retirar el caldillo. Voy a retirar todo el líquido de mis papas. Ya que retiré todo el líquido, las voy a poner sobre una cazuela. Ya tengo mis papas bien calientes, que las acabo de sacar. Ahora voy a integrar aquí 100 gramos de mantequilla derretida. O margarina, yo estoy usando margarina. A mí me gusta más la margarina. Lo voy a apachurrar. También voy a integrar 100 mililitros de leche caliente. Voy a apachurrar muy, muy bien. Voy a poner pimienta. Un poco de pimienta. Y también voy a poner más sal. Un poquito de sal. Voy a revolver y voy a probar a ver qué tal de sal. Y si no, ponemos otro poquito más. Yo creo que con esa va a ser suficiente. Ya quedó. Vean qué. Qué cremosito se ve. Ahora vamos a hacer nuestro gravy. Para nuestro gravy, yo tengo aquí dos tazas de caldo de res. Si yo puse a cocer una carne, le puse ajito, cebolla. Y con ese caldito estoy poniéndolo aquí. Si ustedes no tienen, pueden conseguir un cubito de caldo de res. Entonces, aquí mismo voy a integrar una cucharada de caldo de pollo. Yo puse aquí tres cucharadas de margarina. La voy a mover para que no se nos vaya a quemar. Vamos a dejar que se derrita muy bien. Vamos a estarla moviendo para que no se nos vaya a quemar. Ya que hayamos derretido toda la margarina o mantequilla, vamos a integrar cinco cucharas de harina de trigo. Los vamos a poner aquí y lo vamos a mezclar para que no se nos vaya a quemar. Vamos a mezclar, a mezclar. Se va a hacer una tipo masita. La idea es cocinar la harina para que no nos vaya a saber a crudo. Vamos a mover, a mover, para que se vaya cocinando. Vamos a tener el fuego medio alto, no muy fuerte, para que no se nos vaya a quemar. Vamos a dejar cocinar alrededor de uno o dos minutos. Ya que hayamos... Aunque haya pasado los dos minutos, vamos a integrar lo que molimos. De poquito en poquito, vamos a usar un batidor de globo para que sea más fácil. Vamos a ir integrando. Y moviendo. Ya tengo aquí todo. Vamos a mover un poco para que espese un poco y vamos a apagar. Ahí ya quedó mi gravy. Vean que buena consistencia tiene. Ya lo probé, está muy rico. Ya no necesita sal porque el caldo de pollo ya tiene sal. Está muy, muy rico. Ya esta es la consistencia deseada. Lo vamos a apagar. Si deseamos que nuestro puré de papa quede aún más suavecito como el Kentucky, voy a usar un vasito normal. Y lo vamos a apachurar nuestro puré. Hasta que lo hayamos pasado todo por nuestro colador. Mi puré de papa, vean que suavecito, cremosito. Ya después de pasado por el colador, ya queda como el tipo Kentucky. Ya no podemos decir que no es igual. Está igual, está muy, muy rico. Lo vacío aquí, sobre este plato. Y aquí arriba voy a poner nuestro gravy. Vean que cremosito. Ahora aquí arriba voy a poner mi gravy. Listo, amigos. Esto es nuestro puré de papas estilo Kentucky. Nos vemos en nuestro siguiente video.